¿Qué quieres tú de mí si nada tengo? Si todo lo que tuve ya lo di Hoy mundos de dolor y de allí vengo Cansado por lo mucho que sufrí Tú llegas con un gesto de ternura Buscando entre mis brazos una voz Yo solo puedo darte una aventura Porque ya tengo seco el corazón Quisiera regresar en mi vida un poco Confiado y adelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso y a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tonto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que seré tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Quisiera regresar en mi vida un poco Confiado y adelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso y a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tonto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que seré tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Ahí quedó uno del remember